Aplausos 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 ¡Petra, espiritu, petra! ¡Es de morse que te amate igual! ¡Petra, tetra, petra! ¡Petra, patricuas para bailar! ¡Es de morse que te amate igual! ¡Petra, tetra, petra! ¡Petra, patricuas para bailar! ¡Petra, patricuas para bailar! ¡Alegueno! Música 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 ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi no está como? Como poco, como poco, poquito, como yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi no está como? Traba, 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 que se me traba el tiempo. Traba, 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 tengo la vuelta. Traga madre, triste, tigre, tembre, se me ponte, te digo que es tremenda, tremenda. Corre las obras en cada niña, el perro de alma se puye con las orillas. Todo un corazón romper con la rabadilla, todo un corazón romper con la rabadilla. ¡Gracias! Gracias.